De todas tus mentiras guardo un mal sabor, y mentiras ya no quiero más No pierdas más tu tiempo en pedir perdón, pues te juro que no me vuelvo atrás No me pidas que hagas la locura de creerte una vez más Lo más regálame la última luna, y una noche que no olvides jamás Desnuda media poco, y bésame a lo loco, inventame un momento que no tenga final Aprisioname en tus brazos, y quiébrame en pedazos, arrójalos al viento, amame una vez más Vete ya, amor Más o menos, más o menos ahí Arriba, arriba